Es que ese problema yo creo de Yoshi y de los monos con Spy ya se arregló, porque el mono ya tiene menos lag, entonces puede empezar a hacer cosas más cochinas En este caso yo voy a hacer una pequeña distancia sobre Maldena, que es lo que voy a hacer ahora Pese a que puede pasarse por EGP, por la nariz Si, y el spam es una pequeña que tiene una movilidad aérea, que es un perma, y eso no puede ser una pesada, podría ser un perma Pero vale que a tirarle spam, porque es la sangre que ganó, que es la única que se volvía a hacer En ese sentido, es un salto de otra parte de la pelea, como el de sus carajos y la muerte Por encima hay algo, y si siempre eres un pequeño que se me hagan, entonces me digan si les hagan esto Te odio Lo que pasa es que ahora Negoci está como... ¿Cómo es la palabra? No toma mucho los méritos de los Mainz Yoshi, ya que los trata a sí mismo, no los trata como un jugador Pero aquí estamos viendo una ventaja muy linda por parte de la pelea, por parte de la pelea Hoy dejar el metro... Perdón, yo estaba muy lejos del microfono, tenemos una ventaja bastante sólida, casi 80% por parte de... Velazca está jugando muy bien en Machampo, él está comprando las cosas a Niggaz y este botón está ganando constantemente, ese Nail no llegó a nada lamentablemente vamos a ver si se logra recuperar Niggaz yo creo que Niggazuda ahora lo que tiene que empezar a hacer es hacer los combos del Nail que van a sacarle más daño porque está con una desventaja muy grande ahora Yoshi con cualquier cosa, hay unas buenas leídas el Nail conecta con muchas cosas, los backers sacados del escudo hay un monopera que puede haber sido, cayó muy mal, no lo leí yo, pero es lo que decíamos lo que hace Velazca muy bien es que se mantiene constantemente en el estado de ventaja o sea, si bien no logra conquistar quizás su golpe, le va a dejar en un mal estado con un gol y traté de actuar constantemente hasta casi quitarte los puntos él es muy consistente con sus punishes y combos de manera impresionante y se ha demostrado con, ya están en Dussel Quarter en este torneo nacional pero como vamos a ver ahora, lo que tiene que hacer también Velazca es Fomear el nivel Fomearlo con los huevos, quizás tirarse cuando tenga que hacerlo oh, fue un muy buen ahí recovery de parte de Velazca para sacarse el downsmatch de Palutena se cubrió mucho de la esquina pero aún así desde abajo lo agarró ahí el upsmatch teníamos combos de Nail que llegan a nada, en verdad en esta concentración lo golpean muy buen uso ahí del upsmatch en la esquina de parte de Velazca muy buen counter al Fer ahí ahí tenemos la igualada de stock por así decirlo excelente reacción ahí prefiriendo recibir el golpe en vez del chill break primera victoria entonces para Blast bastante sólida aunque al final ya se está remontando un poquito Nigga Sud vamos a ver si los conocimientos que acaba de adquirir en este primer match lo logra demostrar en el siguiente me gustaría que dijeran que cuáles son los machos malos de Yoshi porque no me lo sé no me lo, no me lao no me lao no me lao no me lo, no me lao lo verá que es estar en la compañía competitiva debería estar en la comunidad competitiva bueno ahí los pulpitas ya empezamos con el... match 2 a esta etapa le encanta es una buena etapa en la que puede usar el se llama light puede usar muy bien el neutro al B y hacia acá te agarra el night de paludena ese es el verdadero infierno porque te puede conviar hasta el infinito y además si hace bien el y creo que me han dicho que es dificil revérseneire después al final puede seguir conviandote si porque hay que ir avacendo a otro lado y se puede seguir ocupando la stage agranda un poco mas tu oficina y arrancamos y arrancamos ya no pelee el porpo ya tenemos una ventaja de parte de de blassa ahora vamos a ver cuantor gita el a una de ellos y te puede hacer un daño por su cuerpo, lo usan muy bien para aliviar es muy bien apodizado por el Charmere claro, tiene muy... ehh... es muy difícil para dar de... falta... muy buena reacción ahí si, ya encontré muy buena reacción de parte de los dos buena reacción de plaza ahí para cerrarse el... el castigo y... además de... para... eh... que había hecho anteriormente estamos acá... Blast tiene una... bastante notoria ahora va mal lento, se está tomando su tiempo a pesar de que lleva una ventaja desconsiderable, va mucho más calmado que el match anterior está buscando la oportunidad para ver qué es lo que necesita qué es lo que necesita para poder entrarle a Blast NigaSut está bastante complicado eh... recordemos que el último enfrentamiento que peoran estos dos, no sé si fue en el Iguana pero en el Dream Match en la... Winner Finals eh... NigaSut se terminó rindiendo contra Blast cuando usando a Zero Suit ahora pudo consultar la Strop y yo creo que en esta etapa puede sacar el porcentaje que necesita y dar la vuelta rápidamente claro que... claro que... cuando ha hecho todo el... la fuerza del match la verdad es que... este... este... tiró un personaje... nada que ver... le estoy diciendo que... no... yo creo que es el personaje que rompe a Zero Suit en esta parte del meta que es lo que se va a hacer pero parece... no... no se siente del daño que... hace... hace ese ataque pues lo mismo lo ocupa constantemente porque... te puedes meter una cantidad de porcentaje absurdo sin que tu te des cuenta y ahí está... uy... muy buen... uy... se salvo a Pera podrá... ahí está... uy... casi... eso no fue tu frame estuvo a Pera muy buena forma del... el... 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 la segunda pelea sí recordemos que... de nuevo en este momento vamos a tener Winner Finals entre Mario Pr Zhan y Phantom a un machado yo creo... muy entretenido que vas a hacer vienen ya... Siempre es divertido ver como mierda vas a aportar esa bomba Si, como se la van a buscar Eso mismo Me encanta verlo Y entonces, NigaZoot dijo ya nomas voy a ir con mi main nomas, con mi personaje toda la vida CeroZootSamus Vamos a ver como le resulta La etapa para esta vez es Pokémon Stadium 2 Yo creo que NigaZoot es lo que antes estaba haciendo también Claro, es lo que mejor hace y es lo que tiene que hacer Había sido un muy buen cap-lock pero no ha completado nada Entonces se equivocó para esta vez de invierno Muy buen comeo ahí, de parte NigaZoot ganando mucha ventaja O sea, considerable ventaja creo yo Un cuestionable downer ahí Ahora es cuando NigaZoot empieza a jugar muy para atrás Tenemos los asuntos todavía Estadando de finales más jugadas ahí hoy Yo creo que lo que está tratando de hacer en el mes de mayo Es decir, es darle la presión Que es lo que tiene que hacer Como hacer los asuntos como se A ver en el chat para ver si hay en el lado de si se escucha bien o no Si nos dicen si nos escucha bien Podrían decirnos si nos escucha bien en los comentarios por favor Tenemos 86 views Una... Una... Una increíble gente viéndonos aquí en el torneo nacional Si Epa Están bien Me pregunto cuánto hubieran sido mientras fue el Koimach Que por cierto fue un espectáculo impresionante No Oye mira, esto se la lleva Blast Pero ahora podemos notar una... Un ser mucho más sólido Fue mucho más peleado Solamente que esta vez se escuchaba Fue el contrario más fuerte en el juego Aún no se le escucha bajito ahí Se le escucha más fuerte en el juego Ya Ahora vemos a NigaZoot mucho más calmado Eeeeh... Como se dice... Mucho más tranquilo Ya no tiene una ventaja cochina del Tucci Osea tiene que encontrar la stop para darle vueltas Claro Y... Yo creo que ahora lo que tiene que hacer es tratar de matarlo Pero no apurarse Si todos sabemos que apurarse en este juego nos lleva a muchos castigos De parte de Yoshi sobre todo Un personaje que puede sacar harto combos Ahí es NigaZoot Ahí ha sido... Muy bien pensado ese Fsmash Pero... Muy lento para... Muy buena B ahí de parte Excelente B por parte de NigaZoot Ahora tenemos... Dos B a los dos Ahora tenemos que hacer que... Osea que nos cubrimos más de daño Para poder igualar Que no nos presentan Uy... Ese ha sido un buen point Establemente... Lo que es que me hace que se ha chido un poquito Cuando cae así Si... Uy... A ver... La ventaja de Stomp de parte de Blast Se sacó... Creo yo... Hoy... Estuvo muy bien... Se sacó mucho daño... Muy buen Jablock ahí... Muy buen combo... Uy... Casi estuvo muy buena la IPA Sí, sacó mucho daño. Sacó casi cinta solo. Uy, ahí puede. Eso puede haber completado la stop de hecho. Uy, cuidado, eso puede haber sido el peor. O sea, a Placer le calentaba el pecho ahí. Eso puede haber sido el final para Nigasus. Y está en su última stop de torneo en estos momentos. Disputando aquí todo. Uy, no, 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 no. Vuelve, vuelve, apenas, apenas. Uy, uy, sobrevivió. Oh, excelente. Espera ahí, de parte de Placer. Eliminándolo del torneo. Loser, cuarto. Ahora...